Son inescrutables los designios divinos y evidentemente no todo lo podemos responder y resolver. Y sin embargo, resulta útil cuando se hace con humildad y espíritu de fe hacer preguntas. Nuestra fe no consiste en silenciar la inteligencia, porque tampoco nuestra inteligencia ha de consistir en asfixiar nuestra fe. El don de la razón y el don de la fe provienen de un único y mismo Dios y Señor. Y por eso, no hay razón, no hay motivo para que nosotros omitamos la fe cuando queremos pensar, ni tampoco hay motivo para que dejemos de razonar cuando nos declaramos creyentes. Digo todo esto como introducción porque quiero plantear una pregunta. ¿Por qué Jesús parece preferir en el grupo de sus discípulos exactamente aquellas personas que podrían parecer menos cualificadas? Pensemos en lo arduo de la misión. Pensemos a dónde quiere enviar tiempo después a sus apóstoles. Pensemos que se trata de una institución, la iglesia, que está llamada a permanecer hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántas previsiones se toman cuando se está haciendo un edificio que se espera que dure unas cuantas decenas de años? Si esas previsiones se toman para un edificio y si al fundar una empresa se piensa en cuáles son las mejores decisiones y políticas para que pueda durar esa empresa, pues uno diría realmente el cimiento para una institución que debe durar los siglos de los siglos y que debe alcanzar hasta el último rincón de la tierra. Los cimientos, el grupo de fundadores para esa institución tendría que ser extremadamente muy cualificado, tendría que ser lo máximo de lo máximo, tendría que ser gente de una agudísima inteligencia, de una virtud a toda prueba, de muy, muy buena fama, que no hubiera una sola grieta, que no hubiera un resquicio ni reparo que pudiera desacreditar a estos que están llamados a ser como cimiento de esa institución, de esa obra. Y no me vengan a decir que Cristo no pensaba en fundar una iglesia. Entonces, ¿qué estaba pensando Él? ¿Estaba pensando que todo se iba a acabar en el curso de unos pocos años? ¿Y era que no le importaban? ¿Era que no había caridad en Él para con los gentiles? ¿Para con los no judíos? Es cierto que Él se reconoce a sí mismo como llamado a predicar al pueblo hebreo, pero ¿era que no le dolía al resto de la humanidad? Eso no es compatible con lo que dice el Antiguo Testamento. Y si a Cristo le dolía, como tenía que dolerle, el destino de la humanidad pecadora, y si a eso precisamente tiende el Antiguo Testamento, ¿esperaba Cristo en realidad que en el curso de unos pocos meses iba a llegar la buena noticia de salvación hasta el último confín de la tierra? Cristo tenía que saber, incluso desde el punto de vista humano, quiero decir, incluso como ser humano, y en su estricta condición de ser humano, tenía que saber que eso requiere tiempo. Y si tiene que haber una continuidad para que llegue el Reino de Dios, pues la única conclusión posible es, hay que fundar algo que dure. Y eso que dura se llama Iglesia. Es el nombre que nosotros le damos. ¿Por qué Cristo elige a estas personas? La respuesta es asombrosa en la enseñanza de Santo Tomás. De lo que se trataba no era de apoyarse en las cualidades de ellos. De lo que se trataba era de manifestar en ellos y a través de ellos manifestar a todos los pueblos que solamente en Dios está el fundamento. Es decir, el derrocha de gracia que vemos en Cristo al elegir, por ejemplo, a un cobrador de impuestos que era tenido como traidor por sus propios compatriotas. Ese derroche de compasión que queda patente en el corazón de Mateo y queda patente en el corazón de los demás discípulos y queda patente en el corazón de todos los que oímos este relato es ese derroche de misericordia el que sirve de fundamento. No la persona de Mateo en su debilidad y en sus limitaciones. Entonces, por más inteligente que nosotros quisiéramos escoger una persona siempre tendría muchísimas limitaciones. Es el derroche de amor es el poder de la gracia lo que hace posible que estos sean cimiento y es lo que nos sostiene también a ti y a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!